¡No! 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 ¡No estoy! ¡Me violó! ¡Me violó! Si quieren atrapar al violador serial... El violador infinito. ¿Cuánto pasó? Veinticinco años. Deberán resolver un caso demasiado complejo. La última violación de infinito fue el 2 de enero del 94. Todos sabían del caso. ¿Otro imitador? La Ley y el Orden VE, episodio estreno, martes, solo por Universal.